El día que me muera No quiero que lloren No quiero que sufran Ni me lleven flores El día que me muera Haga un epitafio En honor a este hombre Que los ama tanto Cuando yo me muera Hagan una fiesta Traigan invitados Con tríos y orquestas Quiero que me entonen Bellas melodías Que traigan recuerdos Risas y alegría El día que me muera Esparzan sonrisas En honor a este hombre Que se hizo cenizas El día que me muera Feliz estén todos Y que me recuerden Todos a su modo Quiero que celebren De lo más bonito No quiero lamentos Ni tampoco gritos No hagan de mi muerte Ninguna tragedia A todos nos toca Nadie escapa de ella El día que me muera Esparzan sonrisas En honor a este hombre Que se hizo cenizas El día que me muera El día que me muera Feliz estén todos Y que me recuerden Todos a su modo Quiero que celebren Quiero que celebren De lo más bonito No quiero lamentos Ni tampoco gritos No hagan de mi muerte Ninguna tragedia A todos nos toca Nadie escapa de ella Nada del futuro No hay miedo No hay miedo No hay miedo Que se hizo cenizas Que se hizo cenizas Que se hizo cenizas Gracias.